Un chen, chen, chen Un chen, chen, chen Un chen, chen, chen No me pediste si yo te voy a complacer Hay muchas cosas en la vida Que no se pueden comprender Y poco a poco, despacito Voy exhibiendo su compás Hasta que quede cuadradito Es rico y suave, chachachá Ay, mamá, cómo te gusta vacilar Cómo me gusta, cómo me gusta Cómo me gusta vacilar, galán Ay, mamá, cómo me gusta vacilar Porque soy un elemento Que canto por no llorar Ay, mamá, cómo me gusta vacilar Pero el tumbao que te traigo No te lo cambio por nanina Ay, mamá, cómo me gusta vacilar Ay, mamá, cómo te gusta vacilar Que suena, mira, suena rumbero Suena la rumba en el solar Ay, mamá, cómo te gusta vacilar Con el atún, atumbero Que nada más te va a arrollar Ahora sí, vengo Ay, mamá, cómo te gusta vacilar Suéltame, suéltame, que me siento Marrao Suéltame, que me tienes salao, salao Ay, mamá, cómo me gusta vacilar En la esquina de mi barrio Mi timbal ya va a sonar Ay, mamá, cómo me gusta vacilar Vengo arrollando, vengo llegando Vengo acabando, vengo zumbando el tumbao Dime si llegué a tiempo para la rumba Pues traigo aquí un cantar para el pente Y también traigo un saco de alegría Pa' que se inspire todo aquel que no lo esté Que suene el quinto, clave, timbal Con la tumbadora Pues tengo ganas de bailar y echar un pie Tan solo quiero que cuando yo cante baile Y que bailen todos con la punta del pie ¿Cómo? Bailen con la punta del pie José con la punta del pie Baila lo rico María con la punta del pie Bailen, bailen con la punta del pie José con la punta del pie No me digas que tú no fuiste a la rumba Si yo te avisé Bailen con la punta del pie José con la punta del pie Con la punta del pie Y que bailen con la punta del pie Bailen con la punta del pie ёр Con la punta en pie 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 Maide con la punta en pie Goce con la punta en pie Y es que te busqué por Jesús María y no te encontré Conce, con la punta en pie Conce, con la punta en pie Ya lo verán Ya lo verán Porque la rumba Que yo inspiro Causa una sensación Ya lo verán Ya lo verán Con mi conjunto se baila rico Y de lo mejor Porque mi rumba Tiene vivienda y mucho sabor Pa' que tú sepas Que aquí está la verdad Estamos en casa Salsa nava Salsa nava Ahora verán que estamos en salsa Estamos en la salsa sabrosa Ahora verán que estamos en salsa En la que se baila y se goza Ahora verán que estamos en salsa Y a mí me causa una sensación Ahora verán que estamos en salsa Cuando los pollos los gozan Ahora verán que estamos en salsa Salsa y salsa es lo que te traigo Ahora verán que estamos en salsa Salsa y salsa, salsa nava Ahora verán que estamos en salsa Pues este ritmo está bien sabrosa Pues este ritmo está bien sabroso Ahora verán que estamos en salsa Y a mí me pone a vacilar Oye, ¿cómo es lo que viene por ahí? Estás escuchando las mezclas de tu chica Oye, ¿cómo es lo que viene por ahí? Oye, ¿cómo es lo que viene por ahí? Estás escuchando las mezclas de tu chica Y a mí me causa la presión No, 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 no Ahora verán que estamos en salsa 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 No, 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 no lo compare Ahora verán que estamos en salsa Pues este ritmo es de lo mejor Ahora verán que estamos en salsa Pues tiene pimienta y pimienta Ahora verán que estamos en salsa Y salsa con salsa de la mejor Ahora verán que estamos en salsa Pues yo te digo que estás a gusto Ahora verán que estamos en salsa Y a mí me causa una sensación Ahora estamos en salsa Ya lo verán, ya lo verán Ahora estamos en salsa Estamos en salsa sabrosa Ahora estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa Oye, te digo que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa En la que se baila y se goza Ahora verán que estamos en salsa Pues yo te digo, tiene pimienta Ahora verán que estamos en salsa Pimienta y pimienta nada más Ahora verán que estamos en salsa Y yo te digo, está bien sabroso Ahora verán que estamos en salsa Porque me pone a vacilar Ahora verán que estamos en salsa Estamos en la salsa sabrosa Ahora verán que estamos en salsa En la que se baila y se goza Cuando se acabe la rumba Cuando se acabe el bebé Cuando se vaya la gente Después que cierre el cabaret Después que apaguen las luces Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor A darte todo mi amor Yo vengo cosita linda Yo vengo cosita linda Yo vengo cosita linda Yo vengo a decirte cosas Que tú se acabe la rumba Cuando se acabe la rumba Después que apaguen las luces Y cierre en el cabaret Entonces que yo comienzo Mi luna de miel Mi luna de miel Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Que bueno es amar Un amor sincero Que bueno es amar Mavita Un amor como tú Como tú Y como tú Y como tú Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Pa' ti, pa' Polo Y mire como dice DJ Javi Sanzo Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Cuando se acabe la rumba La rumba, la rumbita La rumba, la rumbita Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Apriétame, apriétame un poco Para que yo comienzo Para que veas mamita Por ti me vuelvo loco Cuando se acabe la rumba Y estemos solos tú y yo Entonces que yo comienzo A darte todo mi amor Pa' ti, pa' Polo Cuando quiero que se me quite Ahí Más duro me da 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 Se me va subiendo por todo el cuerpo y no sé qué es esto Hoy donde el galeno extrañado dice amigo lo siento Ay, ¿qué le pasó? Que no doy bolas con el sufrimiento Cuénteme qué vio, diga qué pasó De verdad lo siento, no recetarme, no es que le cuento Ay, que yo de un tecería el más feliz con este tormento Más duro me da Más duro me da Estás escuchando las mezclas de DJ Gaby ¡Goso! ¡Goso! ¡Me da más duro! Un pam paso, ma juliana Un pam paso Un pam paso, ma juliana Un pam paso Salsa, 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 salsa Ay salsa, cabe ese gallo Que está picando en el gallinero Ay salsa, cabe ese gallo Que está picando en el gallinero Ay salsa, cabe ese gallo Que está picando en el gallinero Ay salsa, cabe ese gallo Que está picando en el gallinero Ay salsa, cabe ese gallo Que está picando en el gallinero Paisal sácame se gallo se está picando en el gallinero Óyeme Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Mi gallo, mi gallo, en la batalla de gallos llego primero Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Quiriquiqui cantaba el gallo que en un barrio callejero Faisal, sácame ese gallo que está picando en el gallinero Ese cajito molestoso, ese cajito magadero Faisan, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero Oye, faisan, sácame ese gallo de aquí, por favor yo te lo ruego Faisan, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero Que no la quiero, 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 no la quiero Faisan, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero Ay, sal, sacame ese gallo Que está picando en el carcinero Sácalo, sácalo, sácalo Aquí hay tanta mezcla Que en botándola se acaba DJ Gaby Todos preguntan por qué paisan Lleva una estrella en el cuello Paisan, sacame ese gallo Que está picando en el carcinero Oye, mi paisan, sacame ese gallo De aquí, que es lo que quieres comer aquí Paisan, sacame ese gallo Que está picando en el carcinero Kikiri, kikiki, canta el gallo Kikiri, kikiri, kikiri Paisan, sacame ese gallo Que está picando en el carcinero Que ese gallito, cheleta, paisan Chacándalo por un agüero Paisan, sacame ese gallo ¡Suscríbete! 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 Bomba, caram, bomba, la bomba Pollito lindo, pollito lindo Pa' ti te traigo la conga Bomba, caram, bomba, caram, bomba Bomba, caram, bomba, caram, bomba Vamos a gozar con mi conga Bomba, caram, bomba, caram, bomba Pero que mira, pero que mira que en el medio del tablao ¡Eh! Decía el negro de la niña A la negra de los aportes ¡Saluda! Decía el negro de la niña ¡Asúlame! ¡Torroso! ¡Saltaduras y alzaduras! ¡Saltaduras! ¡Saltaduras y alzaduras! 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 ¡Saltaduras y alzaduras 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 y alzaduras y alzaduras! ¡Saltaduras y alzaduras y alzaduras y alzaduras! ¡Saltaduras y alzaduras y alzaduras y alzaduras! Sal de la cueva, cuacua, sal de la cueva, cuacua Cuacua, 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 cuacua Anabacoa, cuacua, 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 cuaca Anabacoa, cuacua, cuacua, Anabacoa, cuacua Saludos Mezclando en vivo, DJ Gaby Anabacoa, cuacua, cuacua, Anabacoa, cuacua, cuacua Anabacoa, cuacua, cuacua, Anabacoa, cuacua, cuacua Anabacoa, cuacua, 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 cuacua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!